Viajar por la carretera central es una peripecia en la que se solicita la pronta y urgente intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En esta oportunidad viajamos rumbo a la ciudad de Ambo a bordo de una motocicleta para comprobar in situ lo desastroso en la que se encuentra esta carretera que es la única y vía principal que nos conduce hacia la capital de la república y ciudades del centro del país. Pudimos comprobar el sufrimiento de nuestros amigos transportistas quienes tienen que hacer maniobras peligrosas para esquivar cuanto bache y gigantescos huecos que malogran los vehículos de transporte de carga pesada y automóviles que cubren la ruta de la carretera central. Pero oh sorpresa, encontramos a una empresa que viene parchando la vía con asfalto en frío. Como se puede ver, este parchado es de manera temporal, dando a entender que esto será solo para poder aplacar el reclamo que vienen haciendo los transportistas. Observe bien usted cómo está nuestra carretera central y eso que esta parte visitada solo corresponde al tramo de Ambo a Huánuco. Imagínese usted cómo debe estar el tramo hasta la ciudad de Chicrín y Tingo María, totalmente abandonadas. Nos preguntamos, ¿dónde están ahora los disques defensores de los transportistas? ¿Los luchadores por el desarrollo de Huánuco? ¿Dónde está el famoso frente de defensa que no ve estos gigantescos baches que están frente a ellos? ¿Acaso esto no es una necesidad importante del pueblo? ¿Dónde está la famosa comisión que en una oportunidad viajó a la ciudad de Lima para buscar diálogo con el ministro de transportes? ¿Acaso solo buscaban protagonismo político y ahí acabó todo? ¡Urgente! Nuestra región no puede ser abandonada de esta manera por los señores congresistas y no permitamos más engaños de esta empresa, quienes tratan de solucionar este problema de manera momentánea y ya basta de tanta injusticia.